Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo chicos uno de los últimos bugs que están ocurriendo a día de hoy Y es que, como ya sabemos, Brawl Stars actualizó hace unos días el juego, trayéndonos tanto el Brawl Pass como nuevas skins, nuevos Brawlers, Gale, etc, etc Que por cierto, hoy en la noche, sábado, estaré sorteando pases de batalla con mi amigo Muchito en directo Así que, si os habéis perdido la transmisión anterior donde sorteamos 3 pases de batalla, no os perdáis la de hoy, que va a ser a las 9 y media de la noche, hora española Y también os digo que en mi Instagram estoy haciendo un sorteo con colaboración con otra cuenta de pases de batalla también, pero exclusivamente solo en Instagram Así que os dejo el link por aquí abajo, que tengáis mucha suerte y que disfrutéis todos los pases Así que chicos, poned la alarma a las 9 y media de la noche, que estaremos sorteando pases, ahí os estaré esperando Bueno chicos, como os comentaba, Brawl Stars sacó la actualización, sabemos ya el Brawl Pass y tal y tal y tal Pero ha ocurrido algo muy curioso hoy, estaba en una batalla, me quedé rayadísimo, es que este bug no se lo espera nadie Creo que jamás se pudo hacer este bug, creo que no, no es un bug que hayamos visto antes en Brawl Stars o ni nada, porque es todo, todo, todo muy nuevo Vamos a ir aquí o vamos a ir directo al verano, os voy a mostrar el bug mientras os comento que pasó en esta batalla Vale, yo estaba aquí con un suscriptor, que este destructor estábamos jugando tranquilamente Y el bug es que podemos mover la caja, la caja esta, nuestras cajas, las podemos mover a una esquina donde totalmente puede llegar a estar fuera de la línea Y alargar el tiempo en el que el robot tarda en caminar desde el punto del centro hacia la orilla o hacia la esquina del mapa Ahora vais a ver como lo han hecho, este bug se hace con Sprout, está muy muy interesante, ya os digo Eh, podéis, mirad, 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 atentos al Sprout, lo que hace, atentos al Sprout, lo mueve, ¿veis? Con la ulti de Sprout se puede mover la caja, es algo muy, creo que muy nuevo, ya que este Brawl Stars salió hace nada Entonces este bug jamás se ha visto en Brawl Stars, podemos hacer, no sé si os acordáis de los mapas de Haze, de Atraco Donde las cajas estaban en las esquinas, ¿os acordáis? Pues podemos hacer lo mismo, atentos, atentos otra vez al Sprout, mirad, mirad Otra vez, y así, y así a cada rato hasta llegar a la esquina superior de cualquier lado, a la esquina izquierda o a la esquina derecha superior Lo podemos llevar a donde queramos y hacer que el robot tarde, mirad El robot se confunde, mirad Cuando está llegando aquí al centro se confunde y empieza a ir hacia la izquierda como si algo lo estuviera trayendo Porque él va directo a la caja, ¿veis? 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 Aquí ya hemos perdido tiempo Aquí el robot ya ha perdido tiempo en llegar a la caja Y ellos han ganado más tiempo para matarlo Entonces este bug podemos aprovecharlo muy bien Que verá que por estos clases de bug no hay baneos, así que podéis aprovecharlo Antes que lo banee Supercell, porque sabéis que Supercell Busque encuentra, busque banea al día siguiente o a las horas incluso Así que mirad, atentos, creo que el Sprout ya ha cargado otra ulti Aún así ya os digo, en esta partida ganamos, o sea, les reventamos totalmente Mirad, atentos al Sprout, atentos al Sprout Ojo Bueno, ahí no sé qué ha hecho Ahí Lo que ha hecho es hacerle Supercell al equipo y ya está Es lo que ha hecho Pero chicos, si esto, yo no tengo Sprout, pero el que tenga Sprout Que lo haga Os recomiendo 100% que lo hagáis Porque el robot se atrase en ir Incluso, como podéis ver ahí, ya hemos ganado victoria magistral O sea, este bug puede llegar a estar muy roto si lo aprovechamos muy bien Porque, a ver, ellos eran malos, hay que admitirlo, eran malos Pero si un buen Sprout que lo sepa usar y que cargue la ulti muy rápido Puede llevar la caja a la esquina en 3 segundos Así que, chicos, este ha sido el video de hoy Espero que lo aprovechéis muchísimo Es el bug de última hora que ha salido hoy Donde nadie, tal, nadie, nadie No he visto ningún canal que lo haya subido Recuerda que solo aquí, en CandyBS, tenéis toda la información a primera hora Suscribiros, comparte con tus amigos Para que aprovechen este bug fascinante Y nada, chicos, yo me despido aquí Yo soy CandyBS Suscribiros Recordad que hoy en la noche hay directo Reglando pases En el canal a las 9 y media hora española Y en mi Instagram también tenéis otro directo Y bueno, chicos, me despido Espero que el video os haya gustado mucho Nos vemos Bye Chau